Ahora estamos otra vez en el puente de las Américas, cruzando, pero esta vez de Estados Unidos a México. Lincoln está un poco enfermo, pero está bien, eres un hombre muy fuerte, ¿verdad? Muy bravo. Y ya nos vamos. Tú también, ya nos vamos. Hola, ¿qué tal? Hoy es el día de nuestro regreso a México. Y miren esto, pues no compramos muchas cosas, pero cuando vaciamos el almacén, habían algunas cosas personales que obviamente no queríamos donar. Y de hecho no tienen nada, o sea, ningún valor para otra gente, sino para nosotros. Entonces agregamos dos maletas con las cuales tenemos que ahora cruzar la frontera a pie, este, de El Paso a Juárez, porque nuestro vuelo sale de Juárez y no de Estados Unidos. Y aquí están las maletas. Ya estaría flujando a Juárez en vacaciones. Sí, y ahora vamos a regresar a Juárez, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a México. Porque vamos a México. Una buena explicación de mi hijo. Adiós. La buena explicación de mi hijo. Y pues así, aquí en el aire, en algún lado, pues entre la ciudad Juárez y Guadalajara, estamos en el avión. Vamos ya de regreso a casa de Guadalajara, a Puebla. Bueno, ya aterrizamos en Guadalajara, la tierra de los tapatíos. Y ahora estamos aquí con toda la familia, bien cansados, ¿verdad, Lincón? Y tienen que hacer pipí. Ok, vamos a pasar por el baño muy pronto, ¿vale? Yo también. Ok. Ahora estamos esperando a la mamá y con la bebé. Este, a ver, ojalá salga muy pronto porque ya tienen que hacer pipí el niño, ¿eh? Estoy aquí transmitiendo desde un hotel precioso en Guadalajara. Tenemos una escala, este, lamentablemente muy pequeña la escala, pero, este, encontramos este hotel que en verdad es una joya escondida en el mero, en la mera ciudad de Guadalajara. Se llama La Vía del Ensueño y en verdad, pues, yo quiero mostrarles un poquito del hotel. Ya, pues, hice unas tomas, ya grabé unas tomas y voy a tomar unas fotos para que sepan lo hermoso que es este hotelito. En verdad, no sé cuál sería el estilo, cómo lo explicaría, pero está muy abierto. El hotel, este, tiene un patio, un lugar para, una tiendita, pero con cosas como rústicas para comprar. Eh, obviamente una alberca como se puede ver aquí, un hot tub, jacuzzi y hay un jacuzzi, de hecho, hasta en nuestro cuarto, este, nuestra habitación. Y hay un comedor aquí. Y, bueno, más bien es un, es un, es un restaurante, eh, con una barra y todo eso. Pero, en verdad, eh, se lo recomiendo este hotel, eh, muchísimo. Ah, yo creo que la próxima vez cuando vamos a, ah, de vacaciones, ojalá me den vacaciones en mi trabajo. Ya, yo creo que ya tomé demasiadas. Pero, vamos a venir a Guadalajara y vamos a hospedarnos aquí en este hotelito, eh, que es la Vía del Ensueño. Eh, entonces, ojalá les guste, eh, las tomas y vamos a ver cómo no disfrutamos aquí en el hotel, en Guadalajara. Adiós. La Vía del Ensueño La Vía del Ensueño La Vía del Ensueño ¿Dónde quieres? ¿Qué pasa? Quiero ir al apartamento. ¿Por qué? Porque está en frío. ¿Por qué tienes frío? ¿Sans, tú qué haces? ¿Estás todos están conmigo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué quieres salir? ¿Por qué quieres salir? ¿Por qué quieres salir? ¿Por qué quieres salir? ¿Sí? Ok, muchachos. ¿Qué les parece la alberca? ¿Tienes frío, Lincoln? ¿Tienes frío, Lincoln? ¿Sí? ijn ar onfre a este segundo encuentro. ¿Tienes frío,очки? ¿Quévate aquí? ¿HHHH? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!